Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salat wa salamu ala wa salimu ala, en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, todas las gracias son para Allah que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Al-Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y es más aún cuando está por romper el ayuno, cuando faltan pocos minutos para romper el ayuno, porque son los últimos minutos ya, son los últimos minutos del ayuno y también de pasar al desayuno. Es un momento en que el ser humano llega ya al tope de la paciencia o al tope del sacrificio o del hambre o de la sed. Entonces, en este momento, el musulmán tiene que aprovechar para suplicar a Allah subhanahu alaikum wa salam. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaikum dijo, suplicar, o sea, poco tiempo antes de suplicar a Allah, poco tiempo antes de romper el ayuno. Eso es un momento especial. Uno, otra enseñanza. Cuando rompemos el ayuno, ¿con qué rompemos el ayuno, hermanos? A veces, o algunos de nosotros rompemos el ayuno con pollo, con ensalada. No, pero el profeta Muhammad sallallahu alaikum wa salam, nos enseñó a romper el ayuno con dátiles frescos. Si no hay, con dátiles, aunque estén secos, ¿no? Y si no hay dátiles, con agua. Con agua. ¿Por qué perdemos, hermanos, los 30 días o los 29 días de Ramabán? ¿Por qué perdemos la recompensa de la sunna? Debe seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaikum wa salam. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaikum wa salam rompe el ayuno, rompe el ayuno, ¿no? Con dátiles o con agua, ¿qué hace después? Reza el magrí, hermanos. Reza el magrí. No, no va, no va a comer. Porque ya se hizo el adán del magrí. Se hizo el adán del magrí. Entonces, rezaba y de ahí comía. Primero, rompe, rompe el ayuno, ¿no? Para cortar el ayuno, cortar el ayuno, romper el ayuno. Ya no estoy ayunando, ¿no? Y es una también, es una romper el ayuno temprano. Cuando ya, este, cuando ya se llame a la oración, cuando ya el adán, cuando ya esté hecho, es una romper el ayuno temprano. Reza el magrí, hermanos, y de ahí comer después de rezar el magrí. Esta es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaikum. No solamente la sunna, eso es lo que se debe hacer. Porque el resto del magrí, hermanos, su tiempo es muy corto. Es muy corto. ¿No? Más corto que el del fajr. Más corto que el del fajr. Ojo. ¿No? Entonces, que no pase media hora, que no pase este, cuarenta minutos, recién voy a rezar el magrí. También cuando rompo el ayuno, rezo el magrí y de ahí comer, eso es bueno para la salud, para el estómago. Quiere decir, cuando tú estás, tú estabas ayunando durante trece horas y media. Trece horas y media. Cuando rompes el ayuno con dátiles o con agua, avisas al estómago. ¿No? Le avisas su hora de trabajar, que ya llegó el momento de tu trabajo. Entonces, le adelantas unos dátiles o agua, rezas, mientras ya calienta el motor, digamos, y de ahí le das. ¿No? Alhamdulillah, no te duele el estómago, ni sientes dolor, ni nada. ¿No? Porque es la suma del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Además, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseñó no comer mucho. Hay personas que comen mucho. Ay, no puedo ir a almohada para rezar. Estoy muy lleno, no puedo. No puedo caminar, no puedo levantarme. Solamente quiero echarme, nada más. ¿No? Voy a rezar acá en la casa Muhammad. Y pierde, rezar a Eisha en la mezquita, pierde la recompensa de ser elevado un grado y de, digamos, de que Allah le borra un pecado. ¿No? Pierde la recompensa de rezar en la mezquita, de saludar a sus hermanos, como decíamos, la importancia de la mezquita en la vida del musulmán. Pierde la recompensa de, cuando saluda a su hermano musulmán, se sorríe. Cuando se abrazan, también los pecados caen, pierde toda esa recompensa. Y pierde la recompensa de que la oración en un grupo es superior, ¿no? Con 27 grados, ¿no? A la oración individual. Etcétera, etcétera, pierde muchas recompensas. Por eso, comer lo suficiente para mantenerme, o sea, activo. Activo. Si puedo rezar más, puedo ir, puedo caminar, normal. Bien. Otra enseñanza y con esa termino. El sahur, hermanos. El sahur. Que es lo que se come antes del fashr. Lo que se come antes del fashr. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos enseñó, comer el sahur, digamos, más o menos. O sea, él, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, calcularon que terminaba de comer el sahur 20 minutos antes del adán del fashr. Calculaban que el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, terminaba de comer el sahur 20 minutos antes. Esta es la sunna del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. No voy a comer mi sahur a la una de la madrugada y de ahí duermo hasta las 7 o 8 de la mañana, pierdo el fashr y cometo un gran pecado. No voy a comer a las 2 o a las 3 y de ahí, ¿no? ¿Por qué? No ceno, duermo, me levanto a las 4, 3 y media. ¿Cómo? Rezo unas 2, 4, 6 ragaz, rezo el fashr y de ahí, si deseo descansar, descanso. ¿No? O, empiezo mi día, que es lo mejor que hay. Comienzo mi día con los recuerdos de Allah, con sallallahu alayhi wa sallam, con lectura del Corán, digamos, hago deporte, voy a mi trabajo. No sé, hay muchas cosas que se puede hacer. Es como se dice, aquí en madruga, Dios te ayuda. Eso es en español, en la cultura española, pero en vuestra cultura islámica, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Buri que el umati fi bukurija. Allah subhanahu wa sallam bendice, bendice a mi comunidad sin madruga. Allah subhanahu wa sallam bendice, ¿no? El tiempo de mi comunidad o a mi comunidad, su trabajo, etcétera, sin madruga. Entonces, el sahur, hermanos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, coman el sahur, pues en él hay una bendición. Hay personas que no solo ayunan trece horas y media, ayunan más, ayunan dieciséis horas y media, diecisiete. ¿Por qué? Porque su última comida era a las dos de la madrugada, o a la una. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no es a las cuatro de la madrugada? Y así puedes tener menos hambre y menos sed. Alhamdulillah. Barakallahu alayhi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam. Jazakum allahu khair. Salam allahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa sallam wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam. Barakallahu alayhi wa sallam. Gracias por ver el video.